La Hermandad del Rocío hace un llamamiento a la ciudadanía para que colaboren en su proyecto Colonias de Verano, cuyo objetivo es proporcionar una estancia de vacaciones a niños de entre 8 y 14 años en riesgo de exclusión social y que además son usuarios de cáritas o de servicios sociales, quienes han sido seleccionados tras un apropiado proceso. Se necesitan 10.000 euros para hacer realidad esta actividad, cuya finalidad es proporcionar a estos niños unos días de convivencia en el Rocío. Empresas, particulares e instituciones ya han hecho efectiva diversas ayudas, por eso se hace un comunicado para que cualquier persona que lo desee pueda colaborar con esta iniciativa solidaria con la aportación que precise. Se puede ayudar apatrinando a uno de estos niños, siendo 100 euros el precio total del viaje, aunque cualquier donación será bienvenida. El donativo se ha de aportar en la cuenta de la Hermandad, poniéndose en contacto para más información con el hermano mayor, Eduardo Ayala, a través del correo electrónico eayala.ceuta.es.